Buenas amigos, aquí una vez más con ustedes en su secuencia de Cuéntame Algo de Fútbol. En esta oportunidad vamos a hablar del título, título nacional del Defensor Lima que lo logra hace 50 años. Es decir, este 12 de enero del 2024 se cumplen 50 años que el Defensor Lima logra su primer y único título nacional. En el fútbol peruano. Si bien es cierto, fue un 12 de enero del año 1974 que campeona el cuadro de Breña, sin embargo, esto corresponde al descentralizado del año 1973 que termina el primer mes de 1974. Y en efecto, Defensor Lima, que un 31 de julio de 1931 es fundado, no tiene mayor relevancia en sus primeros años, sus primeras décadas en el fútbol nacional. Es recién el año 1960 que logra el título de la segunda división y a partir del año 1961 juega en la primera división del fútbol profesional nacional. Y es en esa década del 60 que el cuadro Guinda o el cuadro Granate empieza a ser protagonista. Tanto así que el año 1965 queda cuarto en el cuarto lugar de descentralizado. Bueno, todavía no se llamaba descentralizado, sino a partir del 66. Y Carlos Pinocho Urrunaga fue el goleador de ese torneo con 16 goles. El 67 también queda cuarto lugar. Y se hablaba de ese gran trío de los Carasucias. Carlos Pinocho Urrunaga, Juan José Ábalos y Carlos Puchito Oliva. Este es un preámbulo para que muchos de la actual generación no conozcan de Defensor Lima sepan algo de historia. Porque, bueno, las generaciones anteriores saben de qué se trata el Defensor Lima. El cuadro que hoy en día no juega ni la Lía 1, ni la Lía 2, ni la Copa Perú. Que está apareciendo, digamos, en su liga de origen, pero en un momento casi hasta parecía el que había desaparecido. Bueno, esa era la historia antes de que el año 1970, el magnate de la pesca de ese entonces, Luis Banchero Rossi, decide invertir o entrar con fuerza al cuadro de Breña, al Defensor Lima, que nunca había quedado ni siquiera en el segundo lugar, nunca había participado en una Copa Libertadores, pero había sido protagonista, como lo indiqué minutos antes. Bueno, Banchero Rossi, a través de su empresa, el holding Operaciones y Servicios S.A., conocida como ISA, digamos que toma la rienda del cuadro de Breña, el Defensor Lima. El presidente, sin embargo, era Luciano Cunio, que luego vio a ser presidente de la Federación Peruana de Fútbol. Y el año 1971 da el golpe, el golpe en el fútbol peruano. Y se contrata a cinco jugadores de la U, entre ellos un mundialista, un histórico de Universitario Deporte, bajando una millonada por él. Aquí nos estamos refiriendo a Roberto Chale. Esta noticia acapara la atención del público futbolero en general, acapara la atención de toda la prensa, porque además de contratar o fichar a Roberto Chale, ficha o contrata a dos mundialistas más, a José Fernández y a Pedro González, que también iban a ser campeón con Chale dos años después. Rubén Correa es el arquero de la U, que lo contrata. Enrique Loco Casareto también. Además que en ese transcurso de estos dos años antes de el título nacional del 73, viene Julio Meléndez, viene el argentino Converti, viene Eladio Reyes, que ha vencido sensación, el 68 con Auris, mundialista del 70. Llegan Patrullo Abroadío, Guillermo de la Rosa, etcétera, etcétera. Y digamos, el defensor Lima era el cuadro millonario de ese entonces, el cuadro respetado. Sin embargo, ese año 71, digamos que en su primer año, como cuadro millonario, como se dice, estaba intentándose protagonista y queda en un buen lugar, un buen tercer puesto queda el defensor Lima. Campeón a la U, segundo Alianza Lima y ese año no hay Liguilla, pero queda tercero. Entonces las expectativas eran enormes de los hinchas del cuadro de Breña, de los dueños del cuadro de Breña, y dijeron el 72, vamos a campeonar. Con todos los jugadores que tienen, vamos con todo. Pero el primero de enero, Luis Bancheo Rossi, el magnate de la pesca y dueño prácticamente de defensor Lima, es asesinado. Muchos saben a quienes culparon, cómo fue, fue un año nuevo, el año 1972, los recibió en Chaclacayo, y ahí ya fue asesinado. Hay un juicio de promedio, y la historia señalan a dos personas, una más que otra, pero se han tejido muchas leyendas urbanas de por qué y quién asesinó a Luis Bancheo Rossi. Sin embargo, a pesar de que Luis Bancheo Rossi fue asesinado, el cuadro de Breña seguía invirtiendo en torno a fichajes de gran jugadores. Ya he dicho que Melández, que había triunfo en Boca, fue contratado. Lo mismo Eladio Reyes, Miguel Ángel Converti, Tojo, los argentinos. Y bueno, el año 1972 se hizo un gran campañón. Se hizo un gran campañón, y en el descentralizado queda segundo. Hubiera sido su campeón, y hubiera sido, hubiera clasificado a la Copa Libertadores. Pero hubo liguía, y en esa liguía, lamentablemente, queda, no queda bien, queda último. Y bueno, a pesar de que Pacho González, el delantero, el defensor Lima, fue goleador de ese torneo, con veinte y tantos. Pero hubo una sensación un poco, de molestia, porque, a pesar de haber quedado segundo, en el descentralizado, en la liguía, no la hizo defensor Lima. Y además, cargaba de que Luis Bancheo Rossi, ya no estaba, ya había sido asesinado, ya no estaba con, con el grupo de, oiza, ¿no? Y bueno, para el 1973, se empieza una campaña, ese año que campeonan, se empieza una campaña, un poco de incertidumbre. Habían quedado, jugadores importantes, como Estucci, como Manso, como Gurela, habían quedado, este, Teoro Bucci, Petrito Ruiz, que no jugaba, prácticamente, Pancho Gonzales, Raúl Párraga, Peralta, pero, había mucha incertidumbre, no era ya, el, aparentemente, el cuadro millonario. Y el técnico, era, Diego García, un peruano, que, no es muy conocido, pero inicia, el torneo de 1973, y un 15 de abril, que se inicia el descentralizado, pierde defensor Lima, 1 a 0, ante Lauris, en Chiclayo. En ese sentido, empieza a ganar la U, empieza a ganar la Alianza, empieza a ganar la Cristal, continúa con Diego García, al mando del cuadro, de los caras sucias, y, en los primeros meses, o en primeras fechas, como que, defensor Lima, no era candidato, para el título, porque empataba, porque perdía, incluso, este, pierde, 3 a 0, con la U, un 27 de mayo, y, peor, con ese resultado, ante la U, que estaba primero, como que, la sensación, no era tan buena, pero defensor, tenía jugadores importantes, ¿no? Como lo vuelvo a decir, estaba Burela, Chichurib, está en la selección, Chale no jugaba tampoco, porque estaba en la selección, estaba Walter Escobar, Estuqui, Barreto, estaba Párraga, Peralta, estaba Huichí, este, Manrique, estaba, este, Alejandro González, Pancho González, este, y bueno, se, se, se ingresa Patrulla Barradío, eh, al cuadro de Breña, y luego, Pedro Alesi González, el argentino, que estaba jugando, en ese momento, en San Lorenzo, llega para, para el, para el cuadro de Breña, y se empieza a armar, un poco, eh, abosquejando, lo que ve a ser, Defensor Lima, para la última parte, descentralizado, pero, eh, como lo vuelvo a decir, había empates, había derrotas, y el, el 30 de junio, de 1973, Chalaco, le gana 3 a 1, a Defensor Lima, era la fecha 12, y los dirigentes, le dijeron a Diego García, hasta acá o más, y nombran, como técnico, interino, a José Fernández, quien, había sido capitán, de la U, quien, era, en, en algunos partidos, capitán, del Defensor Lima, pero no jugaba mucho, porque estaba con la selección, que estaba, eh, participando, en las elematorias ante Chile, al igual que Chale, y Chicho Uribe, el arquero, de la selección, este, José Fernández, toma la rienda, interinamente, del cuadro de Breña, y los dirigentes, ya estaban pensando, en, en la vuelta, de Roque Gastón, Máspolis, el técnico, que había estado, en el 72, y el técnico, que en alguna oportunidad, fue, el arquero, de la selección uruguaya, en el Maracanazo, en 1950, entonces, este, Defensor, con José Fernández, empieza una racha, de, de, más de 20 partidos, sin caer derrotado, pero, como empataba mucho, no salía, de ese sexto lugar, estaba la U, Cristal, la Alianza, Chalaco, que había sido puntero, y estaba bajando, y Defensor, no daba el salto, a los primeros lugares, se mantenía, entre quinto, sexto, y séptimo lugares, pero, con José Fernández, que debutan, del Bois, empatando 2 a 2, empieza esa racha, esa racha, donde le gana, al Galvez, 4 a 0, le gana, al Burkán, 2 a 0, empata con Muni, 1 a 1, le gana, Lauris, 2 a 1, al Grau, 1 a 0, le gana, empata con Tumán, 1 a 1, Olea, el Torino, 6 a 0, empata con León, de Juan, 0 a 0, y los dirigentes, ya estaban en conversaciones, con Rocker Stone, Mápol, y fichan, al, técnico uruguayo, que regresa, al cuadro de Breña, a los caras sucias, como es conocido, defensor Lima, pega la vuelta, los jugadores se sienten, en su mayoría, tranquilos, contentos, el mismo José Fernández, que hacía de técnico y de jugador, y, este, Rocker Stone, Mápolis, debuta, ante la U, empatando 0 a 0, la campaña, también, continúa como invicto, porque, no pierde, ni ante la U, ni ante Cristal, ni ante Alianza, pero tampoco les gana, y de ese sexto, a quinto lugar, no pasaba, fueron 21, fechas, donde le gana al Bois, ya dije los empates, le gana al Galvez, al Huracán, a Cenciano, empata con Melgar, le gana al CNI, como le dije, no le gana a la U, ni a Alianza, ni a Cristal, y, en la última fecha, el descentralizado, le quitan el invicto, 21 fechas sin perder, y es el municipal, con goles de Millán, y el Ayo de Reyes, esa gran dupla, que le gana 2 a 0, al Defensor Lima, pero Defensor Lima, ya estaba pensando, en la Liguilla, y en la Liguilla, entran, los seis equipos, con el puntaje, que quedaron, el descentralizado, es decir, la U, que estaba primero, ingresa con 45 puntos, perdón, Cristal, que estaba primero, entra con 45 puntos, la U con 44, tercero, Melgar con 43, cuarto, Defensor Lima, había, había subido un poquito, Defensor Lima, con 41, dos puntos, pero al igual que Municipal, 42 puntos, el cuadro de Breña, por diferencia de gol, estaba en ese cuarto lugar, quinto Municipal, como le dije, y sexto, Alianza Lima, con 41, es decir, estaba bien pegado a la tabla, y hay que recordar, que en ese momento, los, partidos ganados, solamente le dan dos puntos, no tres como ahora, y bueno, el 16 de diciembre, del año 1973, empieza el descentralizado, la hora de la verdad, para Defensor Lima, Defensor Lima, que estaba dirigido, por, Roque Gastón Mápol, y tenía, a Verderi, el argentino, me olvidé mencionarlo, que era el titular, que a mitad de campeonato, lo fichan, estaba Stucky, estaba Pedro González, el mundialista, estaba Raúl Fomazo, tremendo defensa, de esa campaña, estaba Antonio Trigueros, jugaba Peralta, Roberto Chalde, ingresaba por él, estaba Párraga, Manrique, estaba Patrulla, Barbadillo, estaba Pancho González, el goleador, Defensor Lima, y del campeonato, y estaba Pedro Alexi González, importantísimo, en la Argentina, que luego va a ser campeón, con Rivier Play, bueno, el domingo, 16 de diciembre, empieza la liguilla, para Defensor Lima, y se enfrenta, al puntero, de la liguilla, Sporting Cristal, era el partido, de la verdad, y con gol de Pancho González, el equipo de Roque Gastón Máspoli, le gana el cuadro rimense, siempre se recuerda, ese grito, a todo pulmón, de Teoro Huichí, que era el acompañante, Pancho González, ante un derrotado, Ramón Quiroga, el cuadro rimense, el arqueo rimense, terminado esa fecha, la U, que había goleado Melgar, está primero, con 46 puntos, Cristal se quedó, con 45, y Defensor, ya estaba tercero, 44 puntos, a uno de Cristal, y a dos, de la U, que era el nuevo puntero, el sábado, 22 de diciembre, Defensor Lima, juega, ante otro candidato, para el título, Alianza Lima, fue un sábado de noche, en el estadio nacional, el primer tiempo, acabó, 3 a 0, a favor, el Defensor Lima, con anotaciones, de Pancho González, de César Peralta, y Pedro Alexis González, en el segundo tiempo, no hubo más goles, a pesar de que Alianza, se quedó, con 5 jugadores menos, porque expulsaron, con Javier, a Javier Castillo, a Pintín Segarra, Perico León, Juan Rivero, y José Velázquez, la U y Cristal, que eran, los otros candidatos, prácticamente, le dieron una mano a Defensor, porque mientras Defensor, ganando, Alianza sumó dos puntos, la U y Cristal empataron, sumaron uno, y en ese sentido, ya tabla, la tabla estaba apretada, en los tres primeros lugares, la U con 47 puntos, Cristal con 46, y Defensor Lima con 46, es decir, Defensor Lima estaba a un punto, de un evitario de deportes, y el domingo 30, de diciembre, a un día, el final de ese año, 1973, a Defensor Lima, le tocó jugar ante la U, ante el puntero, si quería aspirar el título, tenía que ganar, un empate, prácticamente, dejaba las cosas para la U, y Cristal, aunque Municipal, le gana, en esa fecha, a Cristal, y lo deja con sus 46 puntos, es decir, todo estaba entre la U, y Defensor, en la tercera fecha de la Liga, faltando dos, y Defensor Lima, le gana, 2 a 1 a la U, con goles de Pedro Alexi González, el argentino, y Jerónimo, el patrulla Barbadillo, por la U, anota, Héctor, el atómico, Bailetti, el gol de Barbadillo, fue en las finales, en las finales, es más, Bailetti había anotado, en el primer tiempo, a los 30 minutos, parecía triunfo crema, pero Alexi González, anota, a los 30 minutos, del segundo tiempo, es decir, faltaban 15 minutos, para la final, y secreta el empate, y Barbadillo anota, faltando 4 minutos, anota el gol, el triunfo, con esta derrota, de la U, Defensor Lima, toma la punta, por primera vez, en el año, 48 puntos, la U 47, y Cristal, que había perdido, ante Municipal, 46, faltaban, dos fechas, para el final, de la liguilla, y Defensor Lima, dependía, de sí mismo, es decir, estaba todo, para campeonar, porque además, se había tumbado, los tres grandes, primero, a Cristal, segundo, alianza, y tercero, a Universitario Deporte, las dos fechas, restantes, fueron, enero, en los primeros días, del mes de enero, de 1974, es decir, hace 50 años, al Defensor Lima, le tocó, jugar ante, el Deportivo Municipal, fue, un partido, complicadísimo, en verdad, fue un partido, complicadísimo, la alineación, para Defensor Lima, fue, de la siguiente manera, Verderi, Pedro González, Rodolfo Manso, Stucchi, que fue cambiado, por Walter Escobar, Trigueros, Peralta, que fue cambiado, por Roberto Chale, Manrique, José Fernández, y adelante, Pedro Alexi González, Pancho González, y Patrulla Parpadillo, Pedro Alexi González, fue expulsado, y por eso, no juega, en la última fecha, bueno, faltaban, nueve minutos, para el final, ya el partido, parecía empate, considerando, que, Alianza, le había ganado, la U, en el clásico, y Cristal, 3 a 2, a Melgar, y Roberto Chale, ingresa, en el segundo tiempo, Roberto Chale, no era titular, y Roberto Chale, comienza, a hacer la manija, del equipo, más, porque le había dado, ya, estas indicaciones, en el segundo tiempo, porque no se, ilumbraba el gol, ante Municipal, y faltando, nueve minutos, cobran un tiro libre, lo ejecuta Chale, que le da, indirectamente, fue un tiro indirecto, le da pase, a Rodulfo Manso, y Rodulfo Manso, manda, un, zapatazo, y, anota, el gol, agónico, el gol de triunfo, el gol que lo clasifica, primero, por primera vez, a la Copa Libertadores, porque con ese triunfo, estaba cerca al título, pero ya, estaba clasificado, a la Copa Libertadores, finalizado esa fecha, Defensor Lima, tenía 50 puntos, Cristal 48, Lagún 47, y Alianza Lima 47, es decir, Defensor Lima, con un empate, ante Melgar, que era el, eh, último equipo, en afrontar, ya estaba, o ya era campeón, y así llegó el sábado, 12, de enero, del año, 1974, lo que son las cosas, ese sábado, Defensor Lima, juega, el preliminar, del partido de fondo, que era Cristal, con, Alianza Lima, y Defensor Lima, ante un Melgar, que se jugó la vida, muchos decían, que había sido incentivado, para que le haga, este, le queme la pelicua, Defensor Lima, empata, uno a uno, y con este, empate, y con 51 puntos, porque Cristal, que le había ganado, le ganó después a Alianza, queda campeón, el gol, lo anotó, Pancho González, a los 21 minutos, y Romero, por Melgar, lo empata, a los 16 minutos, del segundo tiempo, Pancho González, recibe, el centro de patrulla, abrobadido, y de cabeza, vence la portería, del cuadro arequipeño, formó Defensor Lima, de la siguiente manera, Véstor Verder, el argentino, Walter Escobar, Stucchi, Rodolfo Manso, y Antonio Trigueros, luego, Peralta, y Manrique, ya le ingresa, por Peralta, José Fernández, Teoro Vichy, y, lo reemplaza, al, expulsado, un partido anterior, pero Alexis González, Pancho González, y Jerónimo Barbarillo, quien no juega, en esta liguilla, es Raúl Párraga, Raúl Párraga, que juega, casi todos los partidos, el descentralizado, no juega, yo hablé con Raúl Párraga, y mi hijo, estuve lesionado, me pierde, me perdí, la mayoría, de los partidos, finales del campeonato, terminó el partido, hubo la vuelta olímpica, pusieron una banderola, que decía, defensor, campeón, un cartel guinda, Roque Gastón Más Poli, fue, levantado en hombros, el técnico uruguayo, y, se fueron a Breña, a hacer el gran festejo, meritorio, por cierto, del elenco, de los caras sucias, no sabemos, cuánto, le dieron de premio, e intentado indagar, no se acuerdan, pero debe haber sido, un premio jugoso, porque Defensor Lima, hasta ese año 73, todavía, era el cuadro, millonario, fue un título, muy merecido, que lo estaba, buscando, desde el año 71, pero firmalmente, el 73, es decir, hace 50 años, un 12 de enero, del 74, que acaba, la Liga del Descentralizado, logra ese título, ese título, que lamentablemente, no lo vio, el magnate de la pesca, Luis Banchero Rossi, quien fue asesinado, un primero de enero, en el año 72, finalmente, quiero, mencionar, el plantel, el plantel, dirigido por Roque Gastón Maspol, y donde estaba, Javier Beltrán, como preparador físico, los alqueros, eran, Manuel Chichurribe, que no atajó mucho, alqueros de selección, Néstor Verder, el argentino, Carlos Burela, pero también estaba, Víctor Marius, y Manuel Folman, en la defensa, estaba, Pedro González, mundialista, de México 70, Antonio Triguero, Rodolfo Quijaite, Pedro Cajo, Jorge Barreto, exaliancista, Walter Escobar, y Eduardo Estuqui, ambos, lamentablemente, fallecieron, Fernando Campos, Carlos Cervera, estaba Raúl Fomanzo, de gran actuación, en esa temporada, Ricardo Guerrero, y en la volante, estaba Raúl Párraga, Roberto Chávez, José Fernández, mundialistas, Pedro, Perito Ruiz, quien no jugó mucho, Perito Ruiz, en esa campaña, jugó muy poco, Manuel Manrique, César Paralta, tremendo volante, Jorge García, Guillermo Noé, Víctor Moreno, y adelante, Pedro Alexi González, el argentino, importantísimo, Teoro Bucci, otro delantero, importantísimo, Jerónimo Barbadillo, estaba Guillermo La Rosa, que jugó muy poco, lo contrataron, casi a mediados de año, había sido importantísimo, en la selección bolivariana, que participó, en los Juegos Bolivarianos, Carlos Chirino, Francisco Pancho González, que fue, el goleador del campeonato, Alejandro González, Américo Nieri, Alfredo Cárdenas, Roger, Carruitero, y bueno, ahí terminamos, con el cuadro, Defensor Lima, que un 12 de enero, del año 1974, es decir, ya 50 años, logra el título, única, y última vez, ojalá, que Defensor Lima, vuelva, al fútbol profesional, y de, campañas, importantísimas, como esa, en el año 1973, nada más amigos, eso es todo por hoy, ya vendrán, otras, historias de, cuéntame algo de fútbol, Gracias.